bienvenidos a un nuevo vídeo y si sucedió lo inesperado flavia laus regresó a los estudios de la radio donde trabajó por un tiempo y por coincidencia ahora luciana fuster trabaja en el mismo lugar bueno chicos les cuento que soy de vuelta a las raíces de vuelta a la radio pero la rubia regresó acompañada ella junto a austin palau se presentaron juntos por primera vez en la radio para promocionar su canción hola chicos qué tal el día de mañana viernes mostrar a las 7 de la mañana en el búnker junto a rafael se sospechó que sería la también locutora luciana fuster quien entrevistaría a la parejita pues en más de una ocasión ha recibido a invitados en la radio pero por coordinaciones previas eso no sucedió un encuentro que parece que se dará sí o sí en menos de lo esperado pues la parejita seguirán juntos en su gira de prensa y más ahora que están promocionando su tema yo prefiero flores amigos ustedes prefieren regalar o que les regalen flores o globos y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip